¡Ana! ¡Maya Tua Wanda! ¡Ana es de Tumayguaraca! ¡Ana es Tumayguaraca! ¡Ana es de Tumayguaraca! ¡Ana es de Tumayguaraca! ¡Cállate como el mar! ¡Ven a este dejo en el mar! ¡Cállate como 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 el mar! ¡Muchas gracias Industrias con Miguel! ¡Cállate como el mar! ¡Aoficiador oficial del mega evento PUCTII 2024! ¡Gracias Cooperativa Los Andes! ¡Muchas gracias Cerveza Apuriceña! ¡Ahí está el saludo! ¡Esos aplausos! ¡Para el Distrito de Tuma y Guaraja! ¡Delegación regional presente! ¡Viste en la Cuenca Chucha! ¡Tuma y Guaraja representando todas las actividades y que hacer en el nombre del campo! ¡Viste en la Cuenca Chucha! ¡Tranjeron con ellos! ¡El Malki! ¡Cuyuleca! ¡Cuyuleca! ¡Invitación! ¡Carnaval de la Cuencaia! ¡Cumal de la Cuenca! 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 ¡Invitación! y en la parte del país con el puño de la cita sí apagó por ello hoy ahora autoridad más ¡Suscríbete! 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 ¡A mí se toma de huiracá! Este es el encuentro de todas las sangres Delegación Rancional Presente en el carnaval originario del Perú ¡Ray! ¡Vis y santenario! El encuentro de toda la sangre Gracias hermanos ¡Liberato Cani! Un reconocido artista del Perú ¿Cómo van a sus carnavales, Neito? ¡Liberato Cani! Es el orgullo de todo Guerrero Champa Vamos ¡Vamos! ¡Chara, chara, chara! ¡Chara, chara, chara! ¡Chara, chara, chara! ¡Chara, chara, chara, chara! ¡Chara, chara, chara! ¡Chara, chara, chara! ¡Chara, 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 chara! ¡Chara! ¡Chara, chara! ¡Chara, chara! ¡Chara, chara! ¡Chara! ¡Chara, chara! ¡Chara, chara! ¡Gracias! 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 ¡Grayal! ¡Dicentenario! ¡Escantaena! ¡Valmundo! ¡Ganchonga! ¡Región Andaleta! ¡Presente! Música 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 Es el carnaval originario del Perú, Carasajos de Guarataja. Matrimonio Cultural de la Nación. 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 Son neodianos Desde la región Lima Presente en el public bicentenario Saludos al director nacional del proyecto bicentenario Saludos al director nacional del proyecto bicentenario Saludos al director nacional del proyecto bicentenario Superior de formación artística Dentoro Valgarse Caballero Son neodianos Lima, Perú presente flexibilización Lusкої Visorum Gracias, Región Lima, la presentación es de extremo a extremo. Por favor, hermanos, extraordinaria presentación de Lima, Perú. Así es. Reiteramos, la calificación es de extremo a extremo. Significa que debe bajar desde el inicio hasta el final. Hay compasas que quieren un gran sorpresa, es el año principal, es el año central. ¿Dónde están las autoridades? No. ¿Serán descalificados, señor? Está calificado, por favor. Está calificado de extremo a extremo. En el final del año. Está calificados. El diablo mayor obterando a todos los diaritos. El son de los diablos, danza afroperuana, donde disfrazados de diablos, los afroperuanos celebran los carnavales y el Corpus Christi, quien es origen en el virreinato del Perú, cuando los esclavos africanos asimilaron una tradición de la península ibérica y la transformaron en un ritual para pedir la libertad de Dios Ruja. Bien, son de los diablos, fue visto por la elite colonial como una representación de la fuerza malena. Según la información que pierde Nicóvel y Santa Cruz, el sueño nos acabó, más difierta que en el suelo de Isleve, se trasladó desde que llegaron los africanos a Perú, los españoles trataron de destruir sus tradiciones vulnerables, pero aún ya le ha habido algo de su vestigio y analidad. El son de los diablos, se desatruyó en el departamento... ¡Sinanubi de Huancurri! ¡Adelante, Cotabambas! ¡Sinanubi de Huancurri! ¡Ay! Recuerden que el escenario es todo, de rincón a rincón. Recuerden que el escenario es todo, de rincón. Recuerden que el escenario es todo, de rincón a rincón. Recuerden que el escenario es todo, de rincón a rincón. Recuerden que el escenario es todo, de rincón a rincón. Recuerden que el escenario es todo, de rincón a rincón. Recuerden que el escenario es todo, de rincón a rincón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por esta bonita presentación! ¡Espalamos! ¡Espalamos! ¡Espalamos Nicaragua! ¡Espalamos Nicaragua! ¡Espalamos Nicaragua! ¡Espalamos Nicaragua! ¡Gracias! 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 Los aplausos, señoras y señores, a nuestros participantes, desde Mancubiri, Distrito Chayorvacho, Provincia de Conarambas, Región Apurima. ¡Gracias! ¡Gracias! Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aún unaiviada que acá, es el mundo cultivo, que no... lo que dicen todo el escenario, lo que dicen todo el escenario. ¡Avanzamos un poquito! 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 ¡Gracias, Ayacucho, Perú! ¡Muchísimas! ¡Gracias, Ayacucho, Perú! ¡Muchísimas! 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 Ocho chayles,灰 chayles, las chayles libres, unas chayles, un claro, un claro, un oscuro, un claro, un claro, un claro, me gusta montar a los wakabamba, todo el mundo saludo, un claro, un claro, un claro, un claro. Huanca Bambino, Antahuaylino, Tuzo y Carnavales Pukia y 2024. Distrito de José María Arguedas, provincia de Andahuaylas, de la región Apurímac, Carnaval de Huancavamba. Señoras y señores, saluda al público presente en este sector. ¡Gracias por Choraigales! 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 ¡Grac ¡Suscríbete al canal! En el Pueblo de 2024, todos estamos en modo Puglia, por lo tanto, hay que colaborar con los aplausos a nuestros participantes. Muchas gracias, hermanos de Cotabamba. ¡Gracias! ¡Gracias! Carnaval originario del Perú, Puglia y Bicentenario. Señoras y señores, en este entender se une toda la región Apurima con sus manifestaciones en el Puglia y 2024. Expresiones de Arguedas que van a juntar con la quinoa de mil colores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Familia Guaranda! ¡Vamos avanzando para adelante, hermanitos de Guadalajara! ¡Familia Guaranda! ¡Familia Guaranda! ¡Familia Guaranda! ¡Vamos avanzando! ¡Hermanos de Guadalajara! ¡Vamos avanzando! Gracias A usar chungol de María Herrera Gracias mamitas Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 de esta manera señoras y señores hace paso por este escenario la enorme comparsa de la escrita José María Arredas Guajabamba ¿Qué tal los niños de escenario? hermosos caballos de paso de extremo, extremo gracias hermanos Guatacama, muchísimas gracias José María Arredas los aplausos para nuestros hermanos José María Arredas esos aplausos el de Huayla se vinieron con todo Guatacama se viene con su carnero con todo